El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó a través de una nota de prensa que ha concluido la etapa de evaluación de propuestas para la asistencia técnica en la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Gusco. Por otro lado, la inhibición presentada por el juez supremo Aldo Figueroa para adaptarse al proceso de casación que afronta la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori fue declarada fundada por el Poder Judicial. El fiscal Hamilton Castro respondió a la denuncia realizada por José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, quien días atrás acusó presuntas irregularidades dentro del Ministerio Público en favor del expresidente Alejandro Toledo. Retomamos la información con Estefany Pineda en vivo. Adelante, Estefany. Así es. Desde el centro de Lima nos encontramos en el cruce del Girón de la Unión con Girón Ucayali, porque aquí hay un grupo de cantantes invidentes que viene reclamando a la Municipalidad de Lima los deje de trabajar. Desde hace unas semanas ellos no pueden transitar con los parlantes que utilizan como herramienta de trabajo para poder ganarse el dinero que necesitan para solventar los estudios o los gastos familiares que tiene. Vamos a conversar con Andy, uno de los representantes, para que nos des los detalles. ¿Qué es lo que dice esta resolución? Hola, ¿qué tal? La resolución exactamente dice que está prohibido el comercio caijero, el mendigaje y el uso de altoparlantes. Nosotros no somos mendigos, tampoco comerciamos con nada. Somos personas que cantamos, es arte, y de esta forma salimos adelante, salgamos adelante a nuestras familias. Ustedes son alrededor de 5, 8 personas en estos momentos, pero son 40 las que están pidiendo comunicación con la Municipalidad de Lima. Así es, en todo Lima Metropolitana son alrededor de 40 personas invidentes que se ganan la vida cantando, brindando un poco de arte, un poco de alegría a la gente que transita por las calles. Lo que esperan este grupo de cantantes invidentes es que finalmente puedan tener una mesa de diálogo con los representantes de la Municipalidad de Lima y así tengan el pase para poder transitar en el tirón de la Unión, en el barrio chino y puedan laborar normalmente. Informa Stephanie Pineda para éxitos. Hoy el ministro del Interior Carlos Morán y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Vicente Ceballos recibieron a Fiorela Nolasco, hija del exconsejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco, tras la excarcelación del sicario Rubén Moreno, implicado en el asesinato de su padre. A un mes de elegirse la mesa directiva del Congreso para el periodo del 2019 al 2020, el 55% de los peruanos no cree que deba integrarse por ningún miembro de Fuerza Popular, según la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos. El viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, consideró que es necesario efectuar algunos cambios en la elección de los integrantes de la Justa Nacional de Justicia, lo que permitiría contar con integrantes probos y capaces para elegir y destituir jueces y fiscales. En el plano regional, la oficina del Instituto Nacional de Defensa Civil en Cusco confirmó que un incendio forestal de grandes proporciones se registra entre los distritos de Pomacanchi y Acopía, en la provincia cusqueña de Acomayo.